Seguimos en Portal UNCE y ahora estamos en el bloque tesis. Tengo aquí a mi lado a la licenciada Noelia Seco. Ella es recientemente egresada de la carrera Licenciatura en Administración de aquí de la Facultad de Humanidades. Bienvenida Noelia al Portal. Muchas gracias Anabel por la invitación. Bueno, Noelia ha hecho un trabajo de tesis sobre el estudio del clima organizacional aplicando normas ISO 9001. Así que vamos a hablar sobre este tema que, bueno, cuando me lo has pasado fuera de cámara, hemos estado conversando, me llamaba mucho la atención el tema de la incidencia de tu profesión en un área como la salud. Así que antes igual de pasar eso, contame qué son las normas ISO, las normas ISO 9001. Las normas ISO son estándares que se aplican a las organizaciones donde se determinan puntos que tienen que ver con la calidad. Definen estándares que tienen que aplicar las organizaciones para ofrecer productos y servicios de calidad. Particularmente la norma en la que se apoya mi trabajo es la norma ISO 9001-2015. Hay millones de normas ISO, pero esta puntualmente es la que se apoya en sistemas de gestión de calidad. Bien, y tu estudio ha estado orientado hacia el Banco de Ojos de la provincia, que es algo que me llamaba mucho la atención porque desconocía, digamos, seguramente mucha gente no sabe que existe un Banco de Ojos de la provincia. Así que contame sobre la función de este Banco de Ojos y cómo ha sido tu trabajo ahí. Sí, a mí me pasa lo mismo cuando digo Banco, Banco, creen que hablan de Banco de Plata, pero no. En Santiago del Estero se encuentra la sede regional del Banco de Procesamiento de Córneas, que hace esta institución, recibe todos los ojos que se ablacionan en la región NOA, los analiza y los estudia para luego poder ser implantados. Bien, la ablación sería como ese proceso que se hace de extraer, ¿verdad? Exactamente. El órgano que va para un trasplante. Exactamente. Las ablaciones se realizan en cada provincia de la región NOA, lo traen a Santiago, el Banco de Ojos lo analiza, lo estudia, bueno, este análisis implica técnicas de contrastes de estudios, de análisis de posibles infecciones y demás, y el banco es el que determina si este ojo se puede o no se puede implantar por esto y por esto. Bien. Entonces, tu trabajo ha sido como, a ver, ¿cómo sería ver el clima organizacional en ese Banco de Ojos y ver la aplicación de esta norma ISO? Así que, contame cómo ha sido. Bueno, por un lado, han motivado este trabajo dos razones. Por un lado, sabemos que las organizaciones no existen sin las personas y el éxito de las organizaciones está determinado por el recurso humano que las conforma. Y por otro lado, las normas ISO, aplicar normas ISO implica un proceso en el que la organización se tiene que adecuar y crear una cultura de trabajo que impacta en los modos de hacer de estas personas y que implica esfuerzos de estas personas para que esta norma funcione y se aplique con éxito. Entonces, hemos buscado contrastar estas dos aristas y ver cómo ha impactado el proceso que han atravesado los colaboradores que forman parte del Banco de Ojos en este transitar de implementar y, al día de hoy, seguir manteniendo una norma con recertificación incluso y resaltando que es un organismo público en el que ha iniciado este proceso y a la fecha lo mantiene, ¿no? Entonces, era un poco eso, contrastar cómo ha impactado en las personas atravesar este proceso de implementar las normas y cuál es el clima organizacional que viven en relación a esto. Bien, ¿y cómo se ve en lo cotidiano? En un clima organizacional cotidiano, una oficina que tiene una certificación de normas ISO. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, el clima organizacional se caracteriza principalmente por el trabajo en equipo, por el compañerismo que manifiesta a todos los colaboradores para lograr los objetivos y demás que propone la norma, ¿no? Como así también la responsabilidad y la conciencia en el hacer. Sobre todo, eso es lo que caracteriza al clima. Bien, ¿y vos cuáles han sido los resultados de este trabajo tuyo, Noe, ahí en el Banco de Ojos? Bueno, lo que cabe resaltar es que a pesar de lo que significa el proceso de implementar esta norma y mantenerlo, se han identificado los resultados que en esta institución, que ha sido una investigación de estudio de caso, no es abarcativo a todas, se ha notado que la norma ha favorecido al clima del banco porque ha generado a las personas, por un lado, crecimiento profesional en su tarea cotidiana y por otro lado también esto de tener claro qué se espera de cada puesto, cómo aporta cada puesto a los objetivos que persigue la institución y la toma de conciencia en esto de la interrelación de lo que uno hace, cómo impacta en el resto, esta mirada sistémica de la organización. Así que desde ese lado ha sido un proceso favorable para el Banco de Ojos implementar esta norma mirando su clima organizacional. Bien, un tema novedoso, interesante y además esperanzador pensando en que esto puede aplicarse en la cultura organizacional de la administración pública sobre todo, que suele ser caótica. Sí, o sea, a ver, como investigadores hemos entrado con esta mirada de que habrá pasado en una institución que es pública de implementar esto, sin embargo sí, al principio ha sido mucha inversión de formación, de capacitación al personal, de que tomen conciencia de esto, pero como resultado han multiplicado esta inversión en tiempo y formación de las personas y se ha visto que es posible. En la administración pública también se puede aplicando procesos y acompañando a las personas en esto. Bien, y último para resaltar, digamos lo de la interdisciplina, ¿no? Porque en un centro de salud no nos imaginamos, o sea, en un proceso como es el estudio de un órgano, de un tejido, así, la interdisciplina y de pronto otros profesionales, como tu profesión, por ejemplo, licenciado en administración, involucrándose en espacios así, ¿no? Sí, bueno, esto es un narista a resaltar del licenciado en administración, que es un recurso a aplicar a cualquier tipo de organización, puntualmente, en este caso, aplicando una normativa de sistemas de gestión a la salud, es una herramienta que te diría que sobre todo es útil en un ámbito de salud debido a las exigencias de requisitos, estándares y demás que deben atravesar para funcionar y estar habilitadas. Una herramienta como esta, como la normativa hizo, ayuda y favorece a estas organizaciones. Hablando de la salud, pero te puedo decir que es una herramienta que es fácilmente aplicable y útil en cualquier actividad empresarial y organizacional. Bien, bueno, Noé, muchísimas gracias por la visita y esperamos vernos nuevamente aquí en Porta Anuncia. Gracias a ustedes por la invitación, ha sido un placer. Gracias. Seguimos con mucho más de este programa después de este corte.